Está bueno ya, yo le voy a tirar a todo el mundo, esto es ya cualquiera le zumbo Con un cubo de agua fría, con cablería preñá con electricidad viva Tirar un par de rimas radioactivas, adornar con cafrería Pa' que vomiten yautía, mezcla con carne molía Esta rima pa' dirigía, pa' los que tienen la autoestima Trepa por el techo, que se creen jodones porque fuman el hecho Ahí van mis nudillos para caja el pecho, pa' dejarlos botando ketchup Por la boca, rota por jugarse la vida loca Contra mi compa, el visitante y este cantante El residente haciendo escante Los dos mezclao le meten, más pesado que un elefante Aquí no hay feca como implante, aquí no hay chaca como pamper Aquí no hay peste como en hamper Aquí no hay maleanteo como gángster Aquí no hay sampleo como sampler Aquí lo que hay es, este, aquí lo que hay es, este En verdad yo no sé lo que hay, pero sé que lo que suelto por el mic baja caliente como pitorro estry Yo no soy reggaeton, reggaetona, yo no soy hip hopa Pero te dejo brincando como grasshopa Te acuerdas como chopa en el dos bocas, como canguro mota Esta es la clara de una Ray True en U sin ropa Bien seguro de esta nota, de esta nota, de esta nota Que te sube pa'l techo, que te sube el millaje, el octanaje Pa' que brinquen pa'l cielo y cojan viaje Rapidito al minuto, como bocadillo calle Voy a ser el más bocón Y gritar duro pa' que se oiga hasta en Hong Kong Porque el visitante le metió a la pista como King Kong Como James Bond, como Doc Gong Como este, como este Olvídate, pero le metió demasiado Dejó a todo el mundo sudado Con el sobaco salado Si no has bailado, el tiempo has desperdiciado Esta canción no necesita color Y dónde están los más jodones Que no necesitan guardaespaldas Que tienen como 40.000 almas Más puercos que un guardia penal Los bandas mezclados con Steven Seagal Que están más armados que un arsenal Con un corillo como de 20.000 soldados Todo agitado Pero con líricas de chamaquitos colgados Desde el tercer grado ¿Qué pa'opay? ¿Quién la que hay? Reggaetín, reggaetón, reggaetón, reggaetain Están todos cruzados, colgados, mal sincronizados, desequilibrados Y dónde están los rappers, don't stop, ha Los bing popas, los verdaderos hip hopas Los más anticomerciales cuando cantan por el mic Pa' después ir al centro comercial y comprarse una Nike Ay, oh, chet, oh, chet, óyete esto One for the money, two for the show Y el party se quedó como la taberna de Moe Vacío, vacío, coqui, coqui, pío, pío Nadie te entendió por ser Lucío Con tu lírica te crees muy fino Y al público le hablaste chino Como la pantera rosada No dijiste nada Es que nosotros, los hip hopas Somos filántropos De la poesía cultural doctorizada Únicamente autorizada Para ser entendida por gente educada ¿Educada en qué? ¿En qué? Si tú también comes piste Y te ayunas con flay, con pancake Yo canto pa'l pueblo Pa' todo el mundo Pa' que me entiendan en casa Popular pop pa' toda la raza Pa' la mezcolanza Pa'l reggaetón, pa' la salsa Esto está hecho con pan y con masa En huagau con grasa Directo pa' tu panza Esta canción no necesita culo No, 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 no... Esta canción no necesita color No, 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 no...